Esta es la frase central del día de hoy. ¿Quién la dijo? El jefe de gabinete, Marcos Peña, en el encuentro de Parque Norte. El eje de la campaña, porque le están preguntando mucho cuál es el eje de esta campaña. El eje de la campaña es la reelección de Macri. Cuando se pelea por el poder, se pelea por el poder. Sin peros. Y esta es la imagen central del día y de varios días. Venezuela sigue sin luz. Quinto día. Más de 20 muertos en los hospitales. No pueden volver a darle a los ciudadanos venezolanos el suministro eléctrico. Imagínense lo que pasa en varias de las provincias de Venezuela. Hoy, sin luz por quinto día seguido. Buenas noches. Bienvenidos a TN Central. Acá está. Mucha información sobre Marcelo Tinelli. Una declaración contra Cristina Kirchner. Alguien que se olvidó en un bolso en un bar. Puede haber sido ropa. ¿Un bolso? Sí. Una denuncia contra un juez y mucho más. Ya empieza TN Central. Así. Comienza TN Central. Y enseguida almorzando con Marcelo Tinelli. ¿De qué hablaron Roberto Lavagna y Marcelo Tinelli en este mediodía? Los temas centrales que dijo Tinelli sobre Lavagna en minutos nada más. Y José López contra Cristina Kirchner declaró sobre quiénes cobraban el dinero de vialidad. ¿Qué dijo el exsecretario de Obras Públicas durante todos los años que gobernaron Néstor y Cristina? Cristina decidía quiénes se quedaban con las obras. Enseguida, los amigos primero. ¿Qué dijo el exsecretario de Obras Públicas durante todos los años que gobernaron Néstor y Cristina Kirchner? Sí. Empezó el cachengue, por decirlo de alguna manera, porque hubo una elección muy importante que fue la de Neuquén. Pero ahí hay otra situación bastante compleja que es la de Córdoba y la pelea interna de Cambiemos entre dos radicales. Pero también hubo una situación amena, una comidita. A ver, en medio del vacío de dirigencia en la oposición habló alguien. Sí, habló. Marcelo Tinelli. Se enfrentó al presidente. Dijo, tiene boleto picado como Cristina Kirchner. Le dolió al presidente la frase. Mucho. O hizo llamados al respecto. Sí, el fin desde el viernes. Sí. Hiciendo llamados al respecto. El sábado habló Tinelli con Marcelo Bonelli en Radio Mitre y de vuelta se enojó Macri. Y hoy apoyó Tinelli la candidatura de Roberto Lavagna y hoy se vieron. Así es. Se vieron cómo, dónde, por qué. ¿Qué comieron? ¿Qué comieron? Se vieron en la casa de Tinelli. Sí. Esto es en el difícil de parque, ¿no? Todo el mundo lo sabe, por eso lo digo. Fue solo Lavagna. Esto es el segundo encuentro personal que tienen. Y el primero que, si querés, marcó el camino de todo lo que sucedió hasta ahora fue en diciembre. Fue un desayuno en la casa de Roberto Lavagna. Ahí estaba Marco Lavagna, que es su hijo. Y que es el que tiene una cercanía más generacional con Tinelli y que hizo un vínculo con Tinelli. ¿Sabés por dónde? ¿Por qué? Perdóname. Dime. No, no. Por Twitter. Mirá vos. En un momento tuvieron un ida y vuelta Marco Lavagna y Tinelli por Twitter. Y se mandaron un DM. ¿Cuál, claro? Mensaje directo. Y se mandaron mensaje directo que eran en tomar un café. Y de ese café derivó en aquel primer desayuno en la casa personal, digamos, no en la oficina, sino en la casa de Roberto Lavagna, con Marco Lavagna, media lunas, tartita de manzana de la panadería de la vuelta de Roberto Lavagna y un cafecito con leche. Eso fue el inicio formal, si querés, de este vínculo al que Tinelli apuesta. Porque también aparece el intendente de Bolívar en este grupo humano. Sí, Balibuki. Exactamente. De quien Marco Lavagna tiene mucha relación. Y bueno, y Tinelli quiso seguir el vínculo. Y entre ellos dos, entre Lavagna y él, dijeron, un día vamos a almorzar. O sea, yo fui un día a desayunar, viníte un día a comer a casa. Justo después de que Tinelli habló con Radio Metro el viernes y el sábado con Radio Mitre, donde dijo muchas cosas. Habló de la interna del gobierno, Tinelli. Tinelli sabe de política. Sí. Dijo, me gustaría que el presidente esté rodeado de otra gente, como Rodríguez Larreta, Vidal, Emilio Monzó. Sí. Todos los, digamos, bueno. No nombró a alguien, a Marcos Peña. Exacto. Esto fue leído por Marcos Peña y el presidente de la República. Y sobre todo esto que dijo Tinelli de Macri y Cristina son dos caras de la misma moneda, tienen el boleto picado. Hoy lo repitió con Luis Majul. Y esa frase claramente va a quedar impresa como una de las frases de este año. Después se verá si esto tiene pregnancia o no en la sociedad. Pero lo cierto es que la frase fue muy fuerte y fue de lejos la que le dolió y le duele al gobierno y al presidente. En particular, sobre todo porque tenían un buen vínculo. Tienen un muy buen vínculo. Tienen un muy buen vínculo. Sus parejas son amigas. Y no esperaba que fuera a comer a la casa de gobierno, pero tampoco que dijera, que lo pusiera en el mismo plano que Cristina Kirchner y dijera que tiene el boleto picado. ¿Qué almorzaron, Roberto y Marcelo? Almorzaron un menú muy italiano. Burrata con jamón crudo, de entrada, pasta con, era una salsa de tomate o con carne y creo que albahaca. Y había postre, pero ninguno de los dos lo quiso comer. Pero estuvieron como dos horas conversando. La pregunta es obvia, ¿no? Uno dice, bueno, Tinelli va a ser candidato. Bueno, te hago otra pregunta. No. ¿Lavania va a ser candidato? Todavía no se sabe, pero es muy probable que sí. Ya está tanteando, por ejemplo, a un publicista para la campaña. Sí. Ahora vamos a hablar de esto con Julio Bárbaro, que sabe de esas estrategias. Tinelli dice que no va a ser candidato, que está abocado a Showmatch, pero le empezó a pasar algo. Lo empezó a llamar gente que él no pensaba que le iba a llamar. A Tinelli. La presidenta de la marca de bebidas, cuál es la más importante de la Argentina. El presidente de la empresa alimenticia de caramelos más importante de la Argentina. Sí, ya sabemos cuál es la que está diciendo. Sí. Industriales. Empezaron a llamar a él. Por eso hablo como hay un vacío de la dirigencia política, y aquel Tinelli, con dos apariciones, está sorprendido también con el impacto, empezó a llenar. Bueno, porque en principio también fue muy llano, muy claro, muy contundente en representar de algún modo lo que le pasa a la sociedad y probablemente al empresariado. Y en ese núcleo es la famosa tercera vía. Lo que decían hoy en el entorno de La Habana es lo que se ve con todo esto es que hay un espacio que nadie está llenando y nosotros podríamos ser quienes lo llenemos. Si Tinelli es candidato o no, eso es otra discusión. Pero en principio... El recontra jura que ahora no. No. Está abocado al programa de televisión que va a recorrer todo el país el programa. Va a recorrer todo el país. O sea, que él también, en año electoral, pero dice que no. Ahora algo está pasando, ¿no? Así es, porque, insisto, la decisión de salir a hablar y la decisión de que este almuerzo que desde diciembre hasta acá venían... Almorzamos la semana que viene, almorzamos la otra, almorzamos la otra. Finalmente sucedió ahora. Juran de los dos lados que estaba agendado antes de que Tinelli haga estas declaraciones. Lo cierto es que sucedió. Macri nunca lo creí. Se fue hoy y estuvieron dos horas juntos hablando de política Roberto Lavagna y Marcelo Tinelli. Marcelo Tinelli es alguien que, cuando habla mal de un político, el político sufre y cuando habla bien, el político lo recibe con alegría. El programa va a recorrer todo el país. Así es. Y empieza en abril, ¿no? Así es. Justo cuando cierran... En abril, no me acuerdo qué día. Yo no estoy muy con la agenda de la televisión. Sí. Atención a lo que viene. La causa de los cuadernos sigue su curso. Por supuesto, no ha sido afectada para nada por la cuestión del D'Alessio Gate. Y hoy declaró José Francisco López, exsecretario de Obras Públicas de Cristina, ha arrepentido en el caso y les querían preguntar el juez Bonadio y los fiscales qué sabía de la cuestión de Vialidad Nacional. Porque el fin de semana hubo cuatro presos que son todos directivos de Vialidad Nacional, que es el organismo que ordenaba los pagos a las empresas de la construcción. Y López habló directamente de Cristina Kirchner. Le dijeron, López, ¿quién autorizaba los pagos y a quién? Y dijo, Cristina Kirchner directamente, en forma personal. ¿Quiénes eran los primeros en cobrar? O sea, ¿esto qué significa? Si hay obra pública ejecutándose y había... Porque en un momento, aparte, hubo mucha morosidad a partir de cierta crisis económica. Había morosidad, siempre la hay en general del Estado. Y la pelea es por a quién le pagas primero. Y ahí es donde suelen aparecer los famosos telefonazos. Sí, pero López dijo, Cristina Kirchner lo decidía. Ella llamaba y decía, ahora págale a tal o ahora págale al otro. Listado, primero, ¿quién cobraba? Lázaro Báez, con Amostral Construcciones. Le alquilaba el hotel Alto Calafate a Cristina. Por eso va a ir a juicio oral. Segundo, Cristóbal López, que ya declaró en la causa y dijo que él no sabía mucho de su empresa constructora, CPC. Que sabía el hermano de su socio, Fabián de Sousa. Se llama... Perdí el nombre, pero el que estaba... De Sousa. El que estaba... Tercero, ¿quién cobraba? Siempre según López, que declara como arrepentido. Si miente, tiene una pena más alta que si cobró una coima. Tercero, Electro Ingeniería, del señor Ferreira. También amigo de los Kirchner. Y cuarto, y no importa que esté cuarto, la familia Relatz. ¿Quiénes son los Relatz? Relatz era dueño del hotel Panamericano. De alguna manera, introduce a Kirchner en el mundo hotelero. Esta repentina pasión que tuvieron los Kirchner por tener hoteles. Y es la persona que le paga alrededor de 150 mil dólares o 100 mil o 120 mil dólares por mes por el Hotel Los Sauces, que es el que está al lado de la casa de los Kirchner en el Calafate. Le alquilaba el hotel para comercializarlo. O sea, ese era el precio que le pagaba todos los meses a la sociedad. Estaba vacío el hotel. Para que nadie se aloje, ¿no? La nata se alojó con ustedes. Pues yo también. Yo dormí con la nata en los Sauces, insisto, en habitaciones separadas, como digo siempre. El precio era altísimo. Yo tenía mucho huésped, sí. Dólares. Muchísimo. Incluso había una cláusula, esta es insólito. Que si se ocupaba la mitad más uno, el 51%, tenía que pagar relato 90 mil dólares más. Sí. Bueno. Dijo López que el listado de quien cobraba primero lo hacía Cristina Kirchner. Esto más allá de quienes cobraban coimas y todo. Le involucró directamente en el entramado de corrupción que se está investigando. Primero los inquilinos. Lázaro, Cristóbal López, Electroingeniería, que tenía un galpón. Y se terminó transformando en una metalmecánica casi con poder internacional. Y la familia Relatz. Los Relatz tenían obra pública de antes. Ganaron mucha más obra pública durante la era acá. Pero sufrieron también este contrato leonino que les hizo firmar Néstor Kirchner. Tanto que cuando murió Néstor y Cristina estaba viva y administraba el hotel. Y le importaba el hotel porque ahora estaba abandonado. Los Relatz fueron y le dejaron la llave en una escribanía. Le dijeron, se terminó. Basta de este contrato. No lo podemos pagar. José Francisco López, arrepentido en el caso de los cuadernos K, involucró directamente con su testimonio de hoy, según fuentes que están al tanto de todo esto, a Cristina Kirchner. Mucha gente diciendo, no, no hay ninguna información que vincula a Cristina con todo el entramado de los cuadernos, que los cuadernos ya es una prueba que quedó muy atrás. Sí, hay mucha. Y hoy López volvió a involucrarla a ella de forma directa. 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 Esto fue ante el juez Buonadio. Después te contamos una denuncia que tiene que ver con el juez de Dolores, Ramos Padilla. Y ahora, Franco Mercurial. Hola Lúñico, vamos a hablar del dólar, por un lado, que se mantuvo bastante estable con respecto al día viernes. La suba fue muy leve, 0,2%, terminó cerrando el dólar en 42 pesos con 26 centavos. Lo que sí, el Banco Central tuvo que subir la tasa de interés, llegando a casi el 60% en las tasas de interés. Esto no es bueno, pero el gobierno busca de esta manera mantener controlado el dólar y que haya por lo menos estabilidad monetaria, sobre todo en este año electoral. Por supuesto que falta todavía el ingreso esperado para abril de ese bolso del Fondo Monetario, de 8 mil millones de dólares. Y también la cosecha, que ahora llega ya a finales de marzo y empieza lo que es la liquidación de la cosecha del campo, que fue muy, muy buena. Por otro lado, el segundo tema tiene que ver con una decisión que se tomó hoy a la tarde. En el encuentro de la Mesa Nacional de Cambiemos, decidieron aplanar las tarifas de gas. Es decir, entre mayo y septiembre vas a tener aproximadamente un 20% de descuento en las tarifas de gas. Quieren que en invierno la tarifa no salte en el valor que vos pagás, sino que sea más o menos estable con lo que venís pagando en el verano o en la primavera. Por eso entre mayo y septiembre va a ser un descuento del 20%. Había sido un pedido de radicales y también de la coalición cívica que hoy estuvieron en esa mesa de negociación para, en este año electoral, aflojar con los aumentos en las tarifas. No se logró en energía ni en agua, pero sí en el gas, porque dicen que la energía en agua tiene que ver más con las provincias y no con lo que pueda manejar el gobierno nacional. Y el tercer rato tiene que ver con María Eugenia Vidal, la gobernadora fue oradora hoy en un encuentro del PRO, donde les dijo que había que mantener la humildad, había que saber escuchar los reclamos de la gente, para después aceptar que se pueda decir lo que se hizo hasta el momento, no querer en plena campaña electoral contar lo que se hizo, pero no escuchar todo lo que falta. Por eso pidió humildad en la campaña electoral y reconocer que a la gente le cuesta llegar a fin de mes. Autocrítica hoy. Bueno. Sí es, arde el oficialismo. Políticas. Y una de las razones... ¿Cómo está pensando? Estamos acá con alguien con el que vamos a hablar de oficialismo. Un poco de que estaba pensando, estaba así. Editando. ¿Eh? Ahí va. Editando, bien, bien, muy bien. Muy bárbaro. Sí. ¿Se rompió, cambiemos en Córdoba? En principio sí, pero ojo, porque hay gente que cree que va a sobrevivir. Se dobla, pero no se rompe. Se dobla, pero está muy roto. Parecería raro que no se rompa, pero para resumirlo de alguna manera, ahí están viendo las dos caras de la discordia, falta una, que es Luis Juez. Ramón Mestre, el intendente de Córdoba. Exacto, al lado izquierdo. Mario Negri, el jefe de la bancada del interno que cambiemos de diputados del lado derecho. Así es. La consigna de gobierno era que, un poco por las encuestas, de que no querían que haya internas, digamos, salvo que haya una PASO y que sea obligatoria, y aún no una PASO, quieren ir con un solo candidato. ¿Cuál es el criterio para ir con un solo candidato? El que las encuestas lo muestren por encima del otro. En Córdoba, sitio emblemático para el gobierno, la alianza Cambiemos tenía una interna prevista, ¿por qué? Porque ninguno de los dos se quería bajar. Ni Negri ni Mestre. Y los dos querían que el otro se baje. Sobre todo, Negri quería que Mestre se baje, porque Mestre no tenía problema ni una interna, pero Negri sí, y el gobierno también. Hubo telefonazo. De todos los colores, porque llamó la cúpula radical, digamos, la dirigencia nacional del radicalismo, trató de convencer a Mestre. También llamaron funcionarios del gobierno nacional, personalmente, para convencer a Mestre. Mestre no solo no se convenció, sino que empezó a los salarios, acá en los medios porteños, diciendo que le intervenían, no me bajo, no me bajo. Fue escalando la situación. Se fueron a la justicia electoral, ¿por qué? Porque dicen, estamos peleando tanto, no vamos a ser a tiempo de organizar una interna, que tiene que ser ahora, el fin de semana que viene. En el medio también está Luis Juez, que quiere ser intendente de Córdoba. Ella dijo, me voy por solo. Que tiene uno de los partidos, los dos ya dijeron, claro. Luis Juez ya dijo, yo me voy solo, me voy de esta alianza, y ellos dos también casi que dijeron lo mismo. La justicia electoral todavía no opinó, y el gobierno todavía tiene la expectativa de que uno de los dos se baje. O sea, que haya interna, te digo, ya podría apostar que no va a pasar. Entonces, seis días. Sí, no va a pasar. Pero están todos apostando a que finalmente uno de los dos se baje. En el gobierno. En el gobierno. En la izquierda quieren que se baje. Igual el gobierno había aceptado la interna ya a esta altura. Pero, según dicen, el espíritu de Carrió, un poco más intempestivo de armas tomar. Amiga de Mario Negri. Convenció a Mario Negri de que no vaya a la interna bajo ningún concepto, y se rompió la alianza Cambiemos en el Instituto Emblemático. Porque Córdoba le dio muchos, 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 muchos votos a Macri, ¿no? En la elección presidencial. Exactamente. Y está Daniel Mandri. ¿Maldate está en Córdoba? Y estuvo con Luis Juez, que hace unas explicaciones muy interesantes, muy entretenidas, muy didácticas. Y volvemos ya con Julio Bárbaro. Estamos en la ciudad de Córdoba, al epicentro de las novedades políticas del día. Y lo que voy a hacer ahora, aunque parezca polémico, aunque parezca raro, nadie me lo va a poder reclamar. Porque lo que estoy haciendo, lo hicieron antes, los políticos. Se rompió Cambiemos en la ciudad, y una de las personas que dio el puntapié inicial es Luis Juez. Y vamos a ir ahora a preguntarle, ¿qué es lo que pasó? Yo puedo discutir y aceptar cualquier discusión ideológica, pero no una discusión de valores. O sea, yo no acepto un hecho de corrupción bajo pretexto de que tenemos que sacar a un tipo que es extremadamente corrupto. No, no alcanza. ¿Cuál sería ese acto de corrupción? Llevar adelante un proceso electoral tramposo, amañado, mentiroso, engañoso, con el solo objeto de intentar dirimir una cuestión que la tendríamos que haber discutido en una mesa entre personas adultas. Pero bueno, la vanidad nuestra, yo llegué a la conclusión que la verdad que la próxima lista que armemos cuando me toque otra situación de esta, la vamos a tener que hacer en el maipo, porque están todos con el conchero, son todos a veces. Más teniendo un juez, tienen un árbitro, Baldassi, y arman una grieta dentro de Cambremo. ¿Cómo es eso? Y es cierto, es cierto. Teniendo un árbitro y teniendo un juez, lo menos que podemos hacer es impartir justicia. Bueno, pero tenemos algunos caprichosos. ¿Lo partieron? Y bueno, lo que pasa es que algunos creen que tienen arreglado todo con la colmebol y no se puede. Algunos juegan todo en el escritorio y los partidos se ganan en la cancha. Y para ganar en la cancha, lo que vos necesitas... Ese es un maestro. ¿Quién? Es el que quiere eso, digo. No. Parece que lo estás sugiriendo. Sí, juega la mancha con los aviones, pero yo puedo tener cara de estúpido pero uso en beneficio propio. A tal altura del partido, ¿viste? ¿Te imaginas? Yo no creo que uno pueda ser tan ingenuo de permitir un hecho de absoluta falta de transparencia y después quejarse cuando te jodan, ¿viste? ¿A quién le conviene que la oposición vaya dividida? ¿A quién le conviene? Pero es que Arendtis sabe cómo está. Los negros dicen que ya han agotado la reserva de Fernández en Córdoba. Están en pedo todos ahí en el panal festejando porque la vanidad nuestra los ha hecho casi, casi... Mirá que llevan 20 años y están con dificultades, pero los tipos están enloquecidos y contentos. Y bueno, nosotros le hemos regalado es que Arendtis lo que no le dio su equipo de gobierno y la salud se lo estamos dando nosotros, le estamos dando una tranquilidad infinita. A partir de ahora, ¿qué va a pasar con lo que era Cambiemos en la provincia de Córdoba? Este era un intento para armar Cambiemos. No lo pudimos armar. El tercer intento de tres metodologías distintas que nos habíamos dado, primero el consenso, después las encuestas y por último una interna que fracasó por falta de transparencia. Pero bueno, nosotros estamos convencidos, vamos a arrancar con Mario Negri y con Baldassi, estamos construyendo un frente, lo vamos a estar presentando seguramente en sociedad esta semana y vamos a ir para adelante. Nosotros creemos que hoy la necesidad de la gente es mucho más importante que nuestras propias vanidades, pero no vamos a bajar la guardia. Creo que empezamos tarde, empezamos golpeados, empezamos dando ventaja al enemigo, pero bueno, vamos a recuperar en la cancha. Bien. Y lo último, la elección en Córdoba proyectada a nivel nacional, ¿cómo siente que estas noticias la toman en la Casa Rosada? Y no debe estar contento, pero es responsabilidad nuestra, digámoslo con toda la sinceridad. Nosotros hemos mostrado una incapacidad para ponernos de acuerdo en cuestiones básicas. Y creo que ahí radica el mayor fastidio que yo tengo, porque la verdad estas son oportunidades. Después en el partido se te pueden presentar otras oportunidades, pero este era un penal que teníamos nosotros con la pelota en movimiento. Y la verdad que cerramos los ojos y la pegamos arriba del travesaño. Pero bueno, vamos a esperar. Yo estoy convencido, estoy convencido que el devenir del próximo proceso electoral, estos próximos 75 días de campaña, nos van a dar la oportunidad de pararnos en la cancha bien. Bueno. Estaba Luis Juez contando esto, que se fracturó por ahora, cuando falta muy poco para la elección, la alianza de Cambiemos en Córdoba. Y dijo que Schiaretti, del peronismo, del gobernador, de toda la gente que lo sigue Schiaretti, se había terminado el fernet en Córdoba porque estaban todos festejando, no podían creer el regalo que han recibido sin moverlo. Pero el regalo estaba, ¿o no? Esa fractura, esto que vos planteabas, Córdoba fue el lugar donde Macri sacó más votos. Más diferencia de votos. Más diferencia de votos. Y ahora no puede instalar un candidato, porque no tiene consenso ni tiene poder. Es un síntoma de que no tiene consenso ni poder. Claro, más bien, pero un síntoma que empieza cuando Macri tiene la papa dice un poco que la imagen pesa. Ayer pierden los dos, Cristina y Mauricio, salen segundo y tercero. Pero si hay algo que queda claro, es que los votos que Macri pierde no los hereda Cristina. Esto sí es importante para tener en cuenta. El caso de Neuquén es particular porque en la elección anterior había sido igual, había ganado el movimiento popular Neuquino. pero en el país cuando vos ves la sociedad los errores de Mauricio que son pesados no le dan votos a Cristina. Ese sueño del kirchnerismo de que el fracaso del gobierno les devolviera el poder no le devuelve el poder porque no lo saca del lugar del odio y esto es lo llamativo que el sostén central de Macri es el miedo a Cristina. Acá está el resultado pero después te quiero hacer una aclaración sobre esto de las elecciones de los votos a Macri. No estamos hablando de la gobernación a Macri en Córdoba en 2015 fue el batacazo de la elección 71 a 28 pero ahí no tenía el candidato gobernador de la Esquiereche. O sea, son 1.540.000 votos contra 613.000 y es una diferencia muy importante. En ese momento no es que el gobernador de Cambiemos le traccionó votos a Macri. Fue Macri el que se los llevó todo solo. Lo nacional arrastra. Muchas veces ¿qué es lo mismo que pasó cuando Alfonsín sale presidente? El gobernador de la provincia de Buenos Aires era Armendari. ¿Quién votaba a Armendari? El de arriba arrastraba. Por eso muchas veces cuando te dicen ¿quién va en provincia? Yo qué sé quién va en provincia. Si el candidato a presidente es muy convocante el resto se da. ¿Y quién tiene que ser el candidato a presidente del peronismo? Bueno, yo estoy con Roberto Lavaña ahora porque el crecimiento... ¿Roberto Lavaña va a estar? Sí, no, está ¿cómo va a estar? ¿Se va a presentar? Se presenta y eso ya está definido. Ya habló, cenamos con periodistas importantes, se habló con ellos, se confirmó su presencia aún hasta alguno de este espacio, digamos. No, él tiene la decisión. Está buscando un publicista. No, no está... Digamos, también va a buscar un publicista. Pero el hecho de que Roberto Lavaña se transforma en candidato y que el espacio es enorme está fuera de discusión. Ahora, ese espacio enorme que va a comandar ya es un hecho Roberto Lavaña. ¿Puede incluir una negociación, una inclusión del kirchnerismo? No, 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 eso es esta. Para mí es esta. Digamos, nosotros tenemos que estar al margen de eso porque Cristina no solo no te da el 30% o el 25% de los votos, ella espanta el doble de lo que atrae. Eso hay que firmarlo y tenerlo muy clarito. Nosotros o no tenemos nada que ver con eso ni con el conflicto contra Stornelli ni con los cuadernos o somos otra cosa o no servimos para nada. Incluso Lavaña, esto hay que recordarlo, fue la persona que deja el gobierno de los kirchner cuando dice hay cartelización de la obra pública siendo ministro de Economía. O sea, él le plantea, él confronta. No lo escuchó, ¿no? No, claro que no lo escuchó. Pero él se va, da un paso importante y ese proceso, pero además, cuando, hay una cosa clave, Lavaña fue candidato radical. Sí. Que para, o sea, pertenecemos a esa heterodoxia que no tiene nada que ver con el fanatismo ni del kirchnerismo ni de ese esquerdismo raro que han armado en torno a Cristina. Nosotros estamos en otra cosa. Digamos, y en eso Lavaña es clave porque esa heterodoxia le permite convocar votantes de Macri o de Cristina que es, especialmente de Macri. Yo fui un votante de Macri. ¿Viste? Dijo una frase el fin de semana respecto a Macri y a Cristina. Sí, por peor que sea el gobierno de Macri el riesgo de que vuelva a Cristina es más grave. Yo creo que ese es el tema. ¿Por qué es más grave? Porque con Macri yo comparto la democracia. Esto es clave. Y con Cristina yo no comparto la democracia. Entonces, la base es la democracia. Es la libertad. Porque Cristina no cree en la democracia. Nunca creyeron. Digamos, desde la ley de medios hasta las payasadas que hicieron en torno, hasta la reivindicación de Venezuela la semana pasada. Con eso no tenemos nada que ver. Y eso hay que plantearlo. No sos de derecha porque no estés con Maduro. La demencia no tiene ideología. Y este espacio de más a los gobernadores, Pichetto, Alternativa Federal va a ser el que nuclé a la candidatura de Roberto Labaña. A mí me parece que lo de Roberto Labaña cuando aparece Lipschitz, cuando aparecen algunos radicales, tiende más a ser un movimiento nacional, a tender a rearmar el movimiento nacional que los gobernadores. ¿Por qué vamos a tener con los gobernadores? Con muchos de ellos desgraciadamente o con los funcionarios está ida y vuelta. Voy contra Cristina pero no porque tiene los votos y la acaricio. Todo eso, para hacer una candidatura hay que tener un proyecto claro. Después da el oportunismo. El oportunismo si en la encuesta das 22 viene todo y si das 14 no te viene. ¿Qué vamos a hacer? Igual se desdoblaron la mayoría de las elecciones de las provincias. 16 de las 22 provincias que van a haber. Y eso puede ayudar a un candidato presidente. Eso ayuda pero además muestra que cada uno quiere su quintita. Poder primero propio. No como parte de la nación. O sea, el intendente y el gobernador estuvieron algunos con Menem y con Kirchner. La ideología es un chicle, se estira o no. Sí, lo Rodríguez Sá. De hablemos. Hay provincias que ni siquiera tienen estructura democrática. Están más cerca de ser una estancia bien o mal administrada que una democracia. Ahora, ¿cómo ve el estado digamos la calidad de la clase dirigente en la Argentina hoy? Malísima. Pero es atroz. ¿Y por qué? Porque son etapas. Yo ayer leía a Petit de Murat que recordaba el grupo irigoyenista que presidía Jorge Luis Borges vicepresidente Leopoldo Marellal secretario Raúl González Tuñón y estaba Roberto Ar y estaba Macedonio Fernández. Y vos decís ese mundo de eso no tenemos ni un escritor nosotros hoy. ¿Y por qué? Porque la humanidad transita etapas de talento y de las otras. China estuvo varios siglos fuera de la historia. La vuelve al mundo mausetum. Y entonces o vos tenés grandes pensadores nosotros digamos Bolivia lo encuentra Evo y Evo le permite tener una cosa que alguno dirá populista no que es exitosa para Bolivia la ubica muy bien y del otro vas a Uruguay y a vos te da envidia Sanguinetti y Tabaré digamos ¿por qué? Porque tienen izquierda y derecha valiosa. La ideología no justifica la falta de talento hay bruto de izquierda y bruto de derecha ¿viste? ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? Tenemos brutos de todas las ideologías. Ahora ¿pero por qué? ¿Qué es lo que...? Son etapas de decadencia ¿Cuándo se jodió la Argentina? Se lo digo así aliterando a Vargas Llosa ¿Cuándo se jodió la Argentina? Yo creo que con la aparición de la dictadura ese es el momento ¿No es una autocrítica con el peronismo? Sí, sí el peronismo fue destructivo con Menem Yo fui a una Italia y una España yo tengo 77 a ver países que estaban mucho más atrasados que nosotros Yo iba a España y a Italia y nosotros estábamos infinitamente mejor Eso fue hasta el 77, 78 Después entre Martínez de O y Menem o sea el liberalismo de Martínez de O y la destrucción del menemismo ¿Cómo no voy a ser autocrítica? Nosotros con la sociedad es una deuda infinita Entonces una cosa es la valla digamos lo que puede ser Pianelli Jorge Sargini Eso es una concepción de la economía Y otra cosa es que acabá lo que viene y te remata esto la silla Esa cosa de vender Si vos tomás Uruguay no vendió los teléfonos o sea hacen un país con su estructura nosotros todo lo que eran partes del Estado hasta rutas que había hecho el Estado te pusieron una barrera y se la dieron al primo para que se sebe unos pesos o no Digo hemos destruido al Estado y ahora la pobreza yo fui diputado en un país con el 5% de pobre ¿En qué año? En el 73 y fui diputado en el 83 5% de pobre 6 mil millones de dólares de deuda deja Isabelita que yo también estaba en contra y fui diputado con Alfonsín y votamos 800 mil cajas pan aclarando que era coyuntural ¿te queda claro? 800 mil cajas pan o sea desde la vuelta a la democracia para acá lo mejor que tuvimos fue Raúl Alfonsín fue el último intento de hacer política después viene el turco y degrada la política y después extravíos varios o sea que la autocrítica al peruismo la hago toda pero hay pedazos de autocrítica que tienen que hacer nosotros también ¿no? ¿Usted cree que Cristina Kirchner va a ser candidata finalmente? ¿Usted la conoció? Yo la conozco creo que el entorno que tiene la obliga a eso porque el entorno no tiene destino creo que ella nunca más va a volver al poder y que importa que desaparezca ella Durán Barba inventó la teoría del enemigo reavivarla y entonces el enemigo es Cristina y Macri vive ahora además del odio a Cristina Macri tendría que tener un par de aciertos porque con el odio al mal no sos el bien y hasta el momento el mero ajuste eterno que plantea Macri no alcanza ni siquiera para olvidar a Cristina si Macri hubiera acertado Cristina hubiera desaparecido por suerte por más que le erre Cristina no crece pero necesitamos salir de eso si Cristina no está Macri desaparece no le gana a nadie y eso hasta él lo sabe Usted dijo que tenía 77 la misma edad que la bañé ¿se puede ser presidente de los 77? ¿Pero cómo que no? pero me parece es sobre energía sobre energía pero digamos porque me parece que uno puede convertir la experiencia en sabiduría y además tener una ambición limitada que en la Argentina es importante porque no querés yo hace años que no quiero un carguito quiero opinar pelear empujar un proyecto y de Roberto lo mismo tenemos la misma edad cada una de las charlas y cenas que tenemos con periodistas son realmente un espacio en el cual el otro día me decía una persona importante un periodista de los más importantes la entrevista que le hace Fontevecchia demuestra un nivel de estadista que ni Cristina ni Macri llegarían al talón y eso digamos cuando uno lee eso es otro nivel y yo he hablado mucho con Macri digo es otro nivel tiene una concepción se para frente al fondo habla a los empresarios y además nos sacó de una crisis lo otro es el ajuste esto que estamos viviendo ahora donde ni siquiera te queda la esperanza porque no te dicen si alguna vez va a mejorar la inflación es más la renta es más no lo dicen porque lo dijeron muchas veces y no nunca hasta les da vergüenza prometer algo a ellos entonces me parece que la baña es hoy el único que es de otra categoría en este debate porque no apareció antes porque también para ser presidente se necesita la vocación y la voracidad el poder en el mejor sentido él lo explica perfectamente dice yo no estaba para ser presidente vienen los encuestadores y me dicen que o aparezco en la encuesta y ahí nos sentamos varios él se sentó con varios y ahí dijo si es posible y necesario no es que mi ambición me rige lo que nosotros decimos no hay otro y él aclara que si hubiera otro se correría y yo también a mis 77 años si hubiera algún político que viniera a discutir yo aplaudo pero digamos no hay en las jóvenes generaciones muchos políticos es muy escaso o no y Tinelli Tinelli que me parece que está convirtiendo en un dirigente político en labañismo creo que Tinelli da un paso importante porque si hay algo que nos faltaba es un conocimiento masivo y Tinelli aporta eso y en alguna medida a Tinelli le pasa lo mismo que a gente como yo que decimos si voto a Macri apoyo a Macri ahora si me falla me corro y busco otra salida porque mi relación con Macri es por lo que puede lograr no porque alguna señora me para por la calle y me dice apoya a Macri yo la miro y digo si él no me deja él me lo tiene prohibido tiene que haber una cierta y no tiene todavía posibilidad de ser presidente ninguna ninguna porque Marquito Peña y Durán Barba le han hecho un corralito que los lleva a esta decadencia y además hay una cosa muy fea este gobierno se llenó de soberbia y cuando vos se te mezclan la soberbia con el fracaso la síntesis te deja mal parado frente a los demás la gente no te lo perdona gracias Julio vamos a la tanda y Franco Mercurier le va a contar algo antes si enseguida vamos a estar contando los detalles de estos colegios que fueron tomados el año pasado pero la justicia imputó a los padres de los chicos que hicieron tomas de colegios hay quienes creen que no se puede imputar a los padres por un delito de un menor pero lo contamos después de la tanda bueno se había el año pasado se habló muchísimo de todos los episodios de los colegios tomados donde en un momento justamente se habló de que los padres iban a empezar a tener responsabilidad penal por la toma de los colegios de los chicos menores de edad y esto pasó sí porque un fiscal decidió imputar a ocho padres por puntual perdón en total vamos a contar que son creo que es el número exacto 43 padres no ocho 43 padres el tema es que fue ocho ocho escuelas distintas en las cuales fueron tomando los jóvenes el año pasado hubo casos en junio hubo casos en octubre de distintos colegios bueno reunieron toda la información pero ahora se lo vamos a preguntar al fiscal para saber en detalle cómo es posible digamos imputar un delito cuál es el delito el delito podría ser de usurpación pero preguntemos el fiscal de usurpación de estos colegios vamos a hablar con el fiscal que se llama Carlos Rolero Santuriani ya está en comunicación con nosotros fiscal Luciana Geauna Nico Buñazqui y Franco Mercurial los saludan hola hola qué tal buenas noches cómo están bien qué delito les imputó en principio la causa está la adecuación típica de la conducta en principio está subsumida dentro de las provisiones del artículo 57 del código contravencional no está no es penal no no el código contravencional tiene una imputación penal la única cuestión que varía son las penas que por trocarse de una contravención son más leves que un delito que tiene pena de prisión en este caso la adecuación de una conducta está dentro del artículo 57 pero la imputación es de características penales o sea no es una responsabilidad objetiva como en sede civil podría ser respecto de los padres ahora cuál es perdón cuál es la contravención que ellos habrían cometido en el artículo 57 lo que establece la sanción es para quien impide o obstaculiza intencionalmente y sin causa que lo justifique el ingreso o la salida de lugares públicos o privados eso es lo que establece la contravención yo entiendo que en este caso se dio la configuración típica de la contravención y la responsabilidad en este caso desde el punto de vista penal entiendo yo que ha habido cuenta de tratarse de menores de edad que están bajo la guarda bajo la relación directa con los padres esta responsabilidad le corresponde a los padres justamente por no haber evitado que estos menores hicieran llevar adelante este tipo de conductas Hola Robledo Santurain Uñaz que soy ¿Qué tal? ¿Usted comprobó que estos 43 padres realmente sabían que sus hijos estaban usurpando el colegio porque me parece que puede ser arriesgado trasladar un delito de los hijos a los padres que no tienen el control de sus hijos durante las 24 horas del día? Bien justamente una de las cuestiones que tiene que ver con la atribución de la responsabilidad parte de esta base la conducta que se atribuye justamente tiene que ver con una situación dolosa es decir yo parto de la base de que los padres no solamente tenían conocimiento sino que aparte teniendo conocimiento y teniendo la posibilidad de evitar que sus hijos llevan adelante esta conducta decidieron no hacerlo en todos los casos los padres no solamente estaban en conocimiento de la situación de la toma de los colegios de sus hijos en muchos casos sabían claramente no solamente que ellos estaban sino la medida que estaban llevando adelante y en algunos casos también los acompañaron en alguna de esas medidas con lo cual lo que tiene que ver con el conocimiento de los padres sin duda es una de las cuestiones fundamentales y que yo entiendo que se dan claramente en este caso si esto no fuera así si yo partiera de la base de entender que los padres no sabían incluso los padres en las tomas directamente entran en el artículo que usted nos acaba de mencionar fueron los padres mismos los que tomaron el colegio acá hay dos cuestiones distintas acá no estamos hablando de aquel que llevó adelante la conducta junto con su hijo que eso es un autor propio del hecho que llevará adelante la conducta como coautor como partícipe necesario o la figura que le pueda corresponder acá lo que estamos imputando es a los padres que no estuvieron en el lugar pero que sabían el desarrollo de la actividad discúlpeme por eso eso le iba a preguntar porque me llama mucha atención usted dice que un padre que no supo frenar a su hijo para ir a la toma tiene una responsabilidad penal por eso sí claramente y cómo qué se supone me imagino no tengo hijos adolescentes pero si me imagino que mi hijo cuando va a la escuela decide tomarlo cómo haría un padre para impedir esa voluntad de un hijo cómo haría qué herramienta digamos cómo hace un papá para decirle no no vale el hijo le dice voy igual y va igual y tiene una responsabilidad penal el padre exactamente lo que tiene que hacer es una conducta activa tendiente a evitar que esto se desarrolle como cualquier otra circunstancia a ver estamos hablando de la realización de la comisión de una contravención o un delito acá la respuesta perdón porque es llamativo porque realmente uno se imagina la situación en la realidad en la práctica cualquier padre que nos está escuchando madre que nos está escuchando en la situación ideal uno suponiendo que no quiere no quiere que su hijo tome la escuela suponiendo eso le dice no hijo no tomes la escuela y el hijo le dice voy y la tomo igual y por eso digamos y esa esa situación esa escena le implica al padre una responsabilidad penal digo porque es cuáles serían las herramientas del padre para frenarlo creo que hay que encerrar en la casa o cuál es la libertad ideológica de los hijos te planteo una situación a ver si podemos esclarecer un poco de la situación si vos estás parada al lado de un bañero en la playa y viste una persona se ahoga tu responsabilidad no va a ser la misma del bañero el bañero tiene una relación especial respecto de la persona que se ahoga por la cual debe realizar una acción para evitar que se ahogue tu responsabilidad no va a ser la misma en este caso la relación de padre e hijo y en función de tratándose de un menor de edad que se encuentra bajo la guarda bajo la tutela bajo la patria potestad de los padres los padres tienen una obligación especial respecto de la conducta que llevan adelante sus hijos acá viene la otra circunstancia importante vos me dirás que es lo que pasa si el padre no sabe lo que hace el menor yo digo que el padre sabe pero me imagino yo tengo hijos chicos pero mi hijo es más grande y me dice me quiero ir a la toma que hago lo encierro porque si no voy presa no presa más allá de una exageración pero tengo una causa penal es raro como mínimo es muy raro la toma de los colegios implica una contravención los chicos que las ejecutan las entienden como una acción de reclamo un método de reclamo como puede ser cortar una calle que también hay toda una discusión legal sobre cortar una calle pero es que justamente no está bien pero en ese marco una cosa es la cuestión civil que uno le puede digamos competir si es el padre de un chico y el chico comete una situación X y en ese caso al padre seguramente le tocará responder civilmente pero que penalmente o sea ¿qué hace un papá? tiene que poner unas esposas al hijo y decirle que se quede en la casa porque si no va preso a él esa es la idea de la ley por lo menos debe evitar que lleve adelante la conducta y ejercer alguna medida activa tendiente a evitar la situación después si no lo logra deberá demostrar que por lo menos llevó adelante alguna acción tendiente a evitar esto y que lo que hizo no fue suficiente para evitarlo pero de ahí a permanecer sin realizar conducta alguna es una situación completamente distinta fiscal ¿por qué actuaron este año y no el año pasado cuando ocurrieron las tomas? o sea ¿cómo hacen ahora para revisar lo hecho en el 2018 porque no fue en el momento? No, las causas se iniciaron en ese momento a partir de que se recibieron las denuncias de la Procuración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires empezaron a tramitar y se hicieron las citaciones que son las que se están cursando en este momento dentro de los términos más o menos legales respecto de las causas no hay ninguna situación en aquel momento se intervino respecto de las conductas que se estaban llevando adelante en la mayoría de los casos se trataba de menores de edad y en esta oportunidad lo que se está haciendo es llevar adelante la imputación respecto de los padres no es que no no es que no se haya actuado se actúa en ese momento se actúa ahora y se va a seguir actuando se actúa en todo momento le hago la última roleo de Santurán cortita la respuesta porque se nos va el programa esto no choca con el artículo 14 de la Constitución que dice que todos los argentinos tienen derecho a peticionar contra las autoridades yo no estoy a favor de muchas de las tomas de los colegios yo creo que es una cuestión que se va a determinar justamente con el trámite de este proceso una de las cuestiones centrales que vamos a discutir en el marco de este proceso es eso yo creo que el derecho a manifestarse no puede impedir en ningún caso que el resto de los alumnos concurran al colegio a tener clase normalmente cuando quieren hacerlo se presentarán los padres se presentarán con los abogados manifestarán esto será un juez el que tenga que resolver cuál de las dos partes tiene la razón como cualquier controversia o litigio judicial de esto se trata muy interesante muchas gracias fiscal de nada hasta luego buenas noches bueno es interesante la cuestión de fondo después de la tanda una denuncia contra el juez Alejo Ramos Padilla y alguien que se olvidó un bolso ah sí vamos a hacer un llamado a la solidaridad se olvidó un bolso porque en el barrio River en un bar donde mucha mucha rufla política hubo gente se llevó un bolso y lo dejó ¿qué tenía el bolso? no, ropa deportiva que va a tener con las buvinías aquí hablando de bolsos y de denuncias sí, primero una denuncia estos son hechos porque en esta cuestión del caso de Alesio se cruzan intereses y dicen no hay que ir a favor de este no, es un hecho una denuncia una denuncia el juez Marcelo Martínez de Giorgi está investigando cómo fue que el juez Alejo Ramos Padilla de Dolores logró abrir los teléfonos celulares de Marcelo D'Alessio el abogado de D'Alessio dice que fue por la fuerza y de un modo en el que se utilizó la coacción cuando decimos abrir los teléfonos celulares se refiere que los aparatos telefónicos los iPhones requieren el dedo la huella digital o la cara la cara y en esa situación se dio cuando hicieron un procedimiento D'Alessio lo vio ofrecido ese procedimiento que vayan a la casa y lo busquen y pidió la libertad para eso finalmente se hizo un procedimiento donde lo acompañaron funcionarios judiciales claro pero no su abogado el perito estaba de D'Alessio claro estaba el perito que ahora se presenta ante el juez Martínez Giorgi porque está investigando una denuncia de coacción que esto lo presentó además otro juez que se enteró del caso y declaró un perito de parte de D'Alessio pero más allá de que sea perito de parte dice que estaba en dependencia de la prefectura nacional Alejo Ramos Padilla el juez del caso que es un juez de Dolores que no debería estar en prefectura y que lo presionó de modo que él dice fue autoritario rayando con lo prepotente que en un momento hasta el perito le dice estoy preso o no porque como que no lo dejaba ir Alejo Ramos Padilla y que según este perito de parte le hizo firmar un acta diciendo que él había participado por sus propios medios de esta pericia que es crucial en el caso y así es obviamente estamos hablando del momento más sensible de la causa que es el momento que salieron los teléfonos el perito que presenta este testimonio es el perito de D'Alessio ahora hay un fiscal y hay un fiscal y un juez que determinarán si esto es una maniobra o es un hecho de algo irregular que sucedió mientras le sacaban la clave al teléfono nos debes el bolso hay muchos testigos lo digo rápido Bochis de Felice socio de Máximo Kirchner ayer fue al bar Jonathan cerca de la cancha de River 38 blanco bajó con un bolso deportivo ¿se lo dejó? lo dejó el bar llamado a la solidaridad hay cámaras Elisa Carrió en Desde el Llano chau que descansen hasta mañana chau